El Señor es Dios, Él lo merece, Él está aquí, Él ha venido para escuchar su alabanza, su adoración. Gloria a Dios. Vamos a recibir su palabra diciendo, ve la fuente que nos sana. Ya eso vivimos esta mañana. Que la fuente que nos sana, la que abrió el Salvador, cuyas aguas representantes son de tierra y salvador. ¡Oh, preciosa! ¡Oh, preciosa! ¡Fuente sanadora! ¡Para todos tú que vivís! ¡Oh, preciosa! ¡Fuente sanadora! ¡Gloria a Dios que sana vivís! ¡Ven la fuente que nos sana! ¡Ven al lado del perdón! ¡Oh, preciosa! ¡Fuente sanadora! ¡Para todos tú que vivís! Oh, preciosa fuente sanadora, gloria de ofrecer a mí En la pinta y que nos sana, Cristo crece la salud Desde mi gente fuimos todos, no parezco a mi luz Oh, preciosa fuente sanador, para todos tu querida Oh, preciosa fuente sanadora, gloria de ofrecer a mí En la pinta y que nos sana, Cristo crece la salud Oh, preciosa fuente sanadora, gloria de ofrecer a mí Oh, preciosa fuente sanadora, gloria de ofrecer a mí Señor, preciosa sanadora, gloria de ofrecer a mí Oh, preciosa fuente sanadora, gloria de ofrecer a mí Oh, preciosa fuente sanadora, para todos tu reivindicación. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que sana a mí. Que es la fuente que nos da, que ha hallado el perdón, y la ha dado todas las almas, de mi pobre corazón. Oh, preciosa fuente sanadora, para todos tu reivindicación. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que sana a mí. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que sana a mí. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que sana a mí. Que es la fuente que nos da, que ha hallado el perdón, y la ha dado todas las almas, de mi pobre corazón. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que sana a mí. Vamos a hacer una presentación, mi hermano. Amén. Nuestra hermanita, Mary Elizabeth Balboa Cortés. ¿Puede pasar adelante, mi hermana? Amén. Gloria a Dios. Se venía a su esposo también, que pase. Vamos a abrir el mano Marcos. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Amén. Dios le bendiga. Vamos a leer, hermano Marcos, capítulo 10, versículo 13. Y le presentaba a los niños para que los tocase, y los discípulos rependían a los que los presentaban. Amén. Viéndolo, Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándonos los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecirá. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo? Amén. Amén. Tenemos dos niños, entonces, de mañana. ¿De suyo? Amén. Vamos a orar, hermano. Amén. Padre, te damos las gracias. Amén. Estamos contentos y agradecidos de tomar en las manos este primer hijo, o segundo, que le ha dado este matrimonio. Amén. Te rogamos, Señor, por ellos, en primer lugar, que seas tú guiándolo, fortaleciéndolo, dando la paz y la seguridad de tu palabra. Amén. Para que siempre lleven a esta niña por tu palabra, Señor. Amén. Amén. Y que nunca la dejen de lado, Señor. Amén. Sabiendo que tu palabra es fiel y verdadera. Amén. Y sabiendo que tu palabra nunca ha fallado. Amén. dale sabiduría a su esposo dale trabajo Padre para sustentarla dale sabiduría a la hermana Padre para guiarla en el tiempo que tiene disponible sabiendo que la hermana es la que más tiempo tiene para estar con los niños dale tú la gracia y la sabiduría para que le cuente historias, anécdotas de los grandes hijos de Dios como padecieron y como salieron victoriosos le damos las gracias y ahora presentamos a nuestra hermana Mary en este nombre que es sobre todo nombre para que tú la cuides tú la protejas Señor de todo demonio, de todo espíritu inmundo en la cual ella no se pueda quizá defender pero tú estarás ahí para defenderla le damos las gracias y reciba en tu reino Padre te lo pedimos por tu palabra en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén ¿Alcanzas a ver cómo se llamaba? Ramita Padre te damos las gracias Ha venido su madre aquí, Señor, al altar, con su criatura que tú le has dado. Te ruego, te suplico, Señor, que tú seas dándole gracia, tú seas dándole sabiduría, para que desde niña, Padre, o de babuita, ella pueda guiarle a tu palabra y hablarle de tu palabra, para que cuando crezca, ningún espíritu del mundo la tome. La gran gracia y la gran creencia de nuestros hijos, en cuanto más están creciendo, es la seriedad que papá y mamá le han podido enseñar de acuerdo a tu palabra. Te ruego que ella tenga una buena influencia de su madre, Padre. Te damos las gracias y ahora, Señor, presentamos a nuestra hermana Tabita, creyendo que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de los imposibles. Quizás esta mañana su padre no ha podido venir, Señor, quizás no sabemos cuál sea el motivo, pero tu gracia sea con él también. Y presentamos a esta niña, Padre, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Recibela para tu reino y para tu gloria, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Amén. Dios lo bendiga. Amén. ¿Estamos contentos, mi hermano? Amén. Vamos entonces a entrar al mensaje que quedamos pendiente del día viernes, que no alcanzamos terminado. Amén. Y a la salida le van a entrar entregando dos folletos para que lo lean. Amén. Y después les voy a preguntarle. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Vamos entonces a abrir la Biblia en Ecclesiastes 5. Vamos a hablar sobre las promesas de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios son reales? Amén. Son verdaderas. Amén. Y Él promete y Él cumple. Amén. El problema no es Dios, somos nosotros. Amén. Amén. Ecclesiastes 5, dije. Amén. 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 Dice, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando a Dios haces promesas, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Amén. Porque Él no se complace en los insensatos. Amén. 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 y vamos a tocar directo el grano Hechos 2 39 era el otro verso Hechos 2 verso 39 porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos amén ¿cuánto lo estamos creyendo? estamos en expectativa porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuanto el Señor nuestro Dios amén Padre te damos las gracias estamos muy agradecidos esta mañana porque tu palabra es fiel y verdadera tu palabra nunca nos ha dejado Padre Señor te ruego por cada hermano y por cada hermana que ha venido esta mañana y por todos los hermanos que si lo están sintonizando esta mañana a mi hermana a mi hermana de este lugar de Paipote Señor oramos por ella Padre que tu Espíritu Santo sea guiándola guardándola si nuestros hermanos en empedrado están también sintonizándonos si nuestros hermanos de Lanco Pucuñe Victoria Angol Valdivia quizás o Sor oramos por ellos Padre para que tu Espíritu Santo sea obrando si algún lugar estuvieran oyendo la palabra esta mañana y esperando que tú le hables Señor eso es lo que estamos creyendo y eso es lo que nosotros también aquí estamos esperando Señor como sucedió ya en el libro los hechos voz de Dios y no de hombre y esa es nuestra creencia Padre sabemos que ningún hombre nos puede hablar ningún hombre nos puede corregir ningún hombre nos puede enderezar pero sabemos que si tú bajas Señor si tu voz baja a través de un hombre nos puede corregir nos puede enderezar y podemos ser mejores cristianos así que te damos gracias que aquí ojalá esta mañana cada hermano cada hermana haya venido creyendo que tú le hablarás Señor Señor sacamos al hombre de la escena sacamos todo lo que está en el Padre y seas tú obrando en cada uno de nosotros le damos las gracias y ahora entraremos a tu palabra Señor en tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo Amén tomamos asiento mi hermano y estén orando que ojalá sea una media hora Amén si es una hora mejor si son dos horas mejor sea lo que Dios quiera esto depende del hambre que tengamos Amén Amén no mucho tiempo lo queríamos hacerlo la otra vez el hermano Jorge Smith hace tres años atrás o cuatro años se rompió un poquito su mullera por por causa que el hermano Diácono se le olvida que tiene que colocarse aquí de la más allá es un problema son detalles que se olvidan bueno se pegó arriba menos mal que no fue grande la herida y le damos gracias a Dios mi hermano y varios de ustedes a veces han quedado suspirando cuando paso me agacho imagínense si pusiéramos aquí al hermano Eduardo Briones que mide 1.90 casi tendría que bien humillado así que le damos gracias por todo mi hermano he estado con mi hermano Juan Carlos mi hermano Jara hemos estado aquí viendo como hacerlo mi hermano y debido que días atrás estuve allá escuchando los músicos y viendo el audio me encontré que se escuchan dos volúmenes y un volumen más alto el otro el volumen de los músicos porque ellos tienen su retorno entonces mirando 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 y dije bueno hemos cambiado muchas veces los músicos los teníamos aquí antes los cambiamos porque algunos se miraban feo amén y se hacían un gesto y después los pusimos al frente también se hacían gestos y decidí por último ponerlo allá al fondo y andaba hasta el estado amén pero ahora ya están más maduros amén más maduros significa que ya llevan años ya practicando ensayando y no van a tener los problemas que ahora están mirando aquí aquí tenía los diáconos esta fue mi primera sala hice yo el año 90 mi hermano para tener la comodidad aquí arriba la idea mi era hacer una escalita bajar aquí al púlpito pero después dije que era mucho así que me bajé por allá pero el año 2003 tuvimos 40 jóvenes de Tuxón aquí y el pastor hermano estaba lleno la iglesia y el pastor no sabía cómo ir al baño porque el baño lo teníamos allá del hermano así que dije el 2003 no tengo que cambiar mi sala porque ya los hermanos están más viejitos yo estoy más viejito para subir la escala arriba y más encima esa escala la hice para ancianos del paso cortito no del paso largo con 16 centímetros entonces algunos hermanos se han tastavillado y han salido un poquito dos hermanos creo que se han caído en estos años así que le damos gracias a Dios porque cambié los diáconos la sala de los niños que ya no tenemos problemas de los niños porque Dios nos ha dado la comodidad de tener una casa y en esa casa ya estamos trasladando toda la parte de audio de enseñanza y ya hoy día en la mañana ya ahí hay tres clases de escuela está la clase de los niños está la clase de 6 a 12 años y está la clase de jóvenes o de adolescente hasta 18 años así que damos gracias a Dios así que mi hermano viones que viene a ese de salvador si trae sus hijos mándalo a la escuela allá tenemos dos ella también puede ir a la escuelita tenemos niños chicos a ese se les da dulce se les da chocolate chocolate caliente así que todos niños aprovechen hermanos de mandarlo y dale gracias a Dios porque Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero ¿cuántos estamos contentos? de todo lo que Dios nos ha dado yo creo que ustedes se sienten agradecidos de saber que Dios nunca nos ha dejado Dios nunca nos ha desamparado y estamos vivos hasta aquí mi hermano es por la gracia del Señor yo soy una persona que nunca me olvido de a donde Dios nos sacó este barrio antes era lleno de tierra lleno de polvo había que llegar con botas aquí mi hermano y luego a los buenos teníamos que cambiarnos los zapatos y era un barrio muy difícil hoy día está muy señorito a ese tiempo amén y damos gracias en lo que yo siempre seré muy agradecido hermano que Dios siempre ha cuidado y toda el ámpago del alrededor ha tenido respeto amén no con otros lugares que en Santiago así que doy gracias a Dios hasta el día de hoy porque a veces se le han quedado la puerta una semana sin llave y ahí ha permanecido sabemos que Dios nos cuida Dios es nuestro protector amén y una vez unos jóvenes rompieron una muralla acostado entraron para adentro miraron todo y después no sé qué habrán visto aquí adentro que salieron corriendo amén no sellaron nada amén eso le prueba mi hermano a usted y a mí que debemos tener confianza hoy día la sociedad vive tensa vive nerviosa porque aún en nuestra casa aún a mi hijo Jorge le han entrado tres veces allá en una esquina a robar no le han sacado muchas cosas pero ya su esposa pasó un estado de una crisis nerviosa hay un sistema que tiene los lanzas que tiran un asunto y todos duermen y pueden sacar todo y llevarse todo y la gente no sentir nada así que los hermanos que están aquí y los hermanos que están creyendo si algunos le han robado tienen que aprender a padecer lo que le han robado si ustedes no tienen nada escondido no tienen nada escondido en su vida y si alguien le ha robado dale gracias a Dios amén pero si ustedes son un poquito mezquinos son un poquito apretados está bien que le roben vayan a decir amén amén dice que debemos padecer con gozo el robo de vuestros bienes así que a mí me da un poquito me pongo un poco nervioso cuando veo casas a un hermano con alambre puesta y brindo defensas pero Dios saque esa desconfianza amén ¿cuánto creen que Dios es un Dios real? amén es un Dios que siempre nos cuida aunque usted no lo vea Dios siempre nos cuida dice que un ángel está al neón nuestro Dios cuando lo predestinó Dios predestinó un ángel para que cuando aquí fuera manifestado en esta tierra no importa donde estemos él estaría ahí cuidando no está cuidando a este está cuidando al predestinado amén ¿cree usted que Dios está cuidando al predestinado amén y cuidando al predestinado cuida a este amén amén por eso que la escritura dice mi hermano tocamos el ¿cuánto dije? el viernes dice cuando a Dios cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla porque usted yo como creyente tenemos que darnos cuenta al leer la Biblia al leer la Sagrada Biblia al leer todos los eventos usted se va a dar cuenta que aunque Dios en algunas cosas tardare él siempre cumple amén aunque pasaran cuatrocientos años pero él cumple amén y si aunque pasaran ahora dos mil o seis mil años Dios cumple ¿quién puede decirle que Dios no cumple? Dios promete algo y él lo cumple entonces entonces cuando el creyente ha leído la Biblia y lee la Biblia y se da cuenta que esta palabra no falla amén porque la Biblia es un libro de eventos de cosas que ya han sucedido de cosas que están sucediendo y de cosas que van a cumplirse amén por ejemplo Ecclesiastes 3 si no me equivoco creo que Eccles 3 voy a verlo sí 314 dice he entendido que todo que todo lo que Dios hace será perpetuo amén miren hermano sobre aquello no se añadirá ni de ello disminuirá amén y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres amén entonces lo primero que usted como creyente cuando Dios lo trae a su reino lo trae a su palabra quizás en su vida si usted ha estudiado si ha leído mucho el libro va a tener mucha gente en contra de este libro amén aún los grandes filósofos están en contra de este libro amén pero una de las cosas que a mí me gustó cuando estudiaba filosofía que no pudieron meterme en contra de lo que este libro decía no entendía nada pero hay algo que el enemigo no puede colocar en contra yo no sé cómo le discutía al profesor de filosofía y mi hermano y me sacaba mejores notas que todos los alumnos bueno era Dios no mamá imposible que a un predestinado lo hagan dudar ay me están entendiendo porque el viene predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser creyente puede que baile puede que dude pero habrá algo siempre lo va a afirmar porque él viene creyendo Dios Dios no tiene un compromiso con este de acá afuera Dios tiene un compromiso con el que está adentro y no importa cuánto incrédulo usted pueda tener yo tuve en mis años cuando yo tomaba fumaba y era una cantidad de cosas más a los 15 años conocí a un profesor de los Rosacruces filósofo y estuve tres años estudiando con él cuando yo recibí este mensaje fui donde él y esto es lo que he recibido esto es lo que creyó lo miró me dijo está bien sigue adelante no me dijo ni una palabra negativa porque yo tuve años muy difíciles muy difíciles de decirlo que quizás pudiera ser un bandido pudiera ser un matarife pudiera ser un asesino y cuántas cosas más pero Dios me cuidó y estamos aquí vivos hasta el día de hoy es porque Dios nos tenía pared destinado amén porque la Biblia no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia por lo tanto usted y yo somos hijos creyentes que Dios ha tenido mucha misericordia porque ha tenido misericordia porque ahí adentro en nuestra alma Dios nos predestinó cuantos creen en predestinación amén la predestinación cuando Dios predestina no se puede cambiar porque Dios le da un destino anticipado nadie puede cambiar lo que Dios tiene predestinado amén no importa donde usted haya andado nada lo cambiará porque Dios lo predestinó tarde que temprano usted o yo le tenemos que servirle amén ayer tuve un poquito de tiempo de mirar este asunto del del facebook y una hermanita decía ya no oro por mi familia ni quiero hablarle a mi familia porque ellos no están inscritos sus nombres en el libro de la vida del cordero yo dije grueso horror un creyente nunca debe creer lo negativo aunque vea su familia negativa aunque vea lo peor en su familia el creyente tiene que estar creyendo que lo que Dios prometió él lo va a cumplir no importa lo que sea su hijo es como un día le pregunté a mi papá donde está este muchacho está viviendo gratis en Rancagua yo aquí marcando ocupado porque está viviendo gratis claro está en la cárcel por mano y es un flaquito bajito mano no es más grande que el hermano Guillermo pero más delgadito pero es buenísimo tiene una manía la cuchilla oh y ha pasado de cárcel en cárcel y son sobrinos que yo los conocí guagua de parte de mi hermana María Inés y verlos mi hermano son un relámpago con los instrumentos y usted dirá ¿podrá un día Dios convertirlo? así que yo no vengo de muy buena familia vengo de una mala familia amén amén si me ven arreglado este día es por pura gracia de Dios amén y damos gracias a Dios y nos podemos quizás gastar un poquito en lo que Dios hace con nosotros porque de nosotros no hay nada bueno ¿cuántos creen con todo su corazón que en nosotros no hay nada bueno? el único bueno es el Señor Jesucristo amén y si estamos aquí en esta mañana es por gracia y misericordia al Dios que tuvo de nosotros misericordia amén que Dios no nos permitió que un día le pegáramos a alguien con la cuchilla que lo cortáramos con esto que le disparáramos es Dios que nos cuidó pero yo de malo habría sido malísimo yo decía mi papá oye papá ¿por qué anda con el revólver y anda con la cuchilla y anda con esto? bueno decía a mí si alguien no quiere pilar racón pilar cuchilla si no a balas él no se hacía problema amén ¿me entiende lo que acaba de decirle? estábamos un día tenía 12 años y estábamos ahí en San Alfonso a la entraíta que estaba en los mejores restaurantes de toda la lolería de la máquina baja y este varón que le decían Elías tenía una casa de niñas le dijo a mi papá lo mato yo estaba escuchando no, no le dijo no y el patrón que tenía era más alto que usted hermano un metro noventa y cinco cuando veo saltar a este chico mi hermano hacia arriba y le entierra la punta aquí para ir hacia abajo y volando en el aire una patrón y al otro lado y ahí quedó yo quedé admirado era un verdadero gato saltando yo me imagino ver a mi hermano Guillermo como sería en el bajo fondo un gato a ver Dios me permitió ver las cosas y quiero decirle mi hermano con todo ahí había una predestinación como Dios nos cuidó mi hermano y nosotros debemos ser ideas pero muy 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 agradecidos usted y yo tenemos que mantener una expectativa que lo que Dios comenzó lo va a terminar amén porque nuestro gran siervo como fue nuestro hermano Salomón dijo he entendido he comprendido he podido ver que todo lo que Dios hace será perpetuo quien le puede agregar algo una flor si la hizo así mi hermano quien le podía agregar algo a usted solamente el diablo porque usted se puede teñir va porque puede estar sufriendo vanidades vanidades imagínese mi hermano peralta que ya él es mayor que yo un año parece y si ya el pelo se le ve blanco y después se mira viejita te es feo con tu pelo blanco porque no te lo tiñes y bueno pero como también hay algo por dentro quiere verse con su pelo negro se tiñe y eso ya es vanidad de vanidades es como otro día estaba viendo un partido de fútbol y vio un negrito así mi hermano un morenito y todo negro va acá y aquí el pelo blanco vanidades de vanidades amén es como vio un hermano mi hermano un hermano de aquí este mensaje con un cemento bizcocho aquí y sabe quien usa el bizcocho grande aquí el líder de la secta satánica para los muchachos ah perdón hermano está corto todavía su bizcocho no se me enoje hermano ya ya lancé la ombra ya amén pero yo estos días leyendo y viendo este el líder de una de una secta de la biblia satánica tiene ese bizcochito pero viene chiste y a mí cuando veo hermano así es porque iba perdón hermano usted no después si quiere pelear peleamos hermano amén entonces yo pienso hermanos que ya llevan un tiempo aquí perseverando caminando y verlos con tremendo bizcocho satánico que es el símbolo de la cabra y la cabra siempre esquiva amén oh dios nos ayude a nosotros amén que dios nos dé gracia para que saque la vanidad de vanidades dios te creó de una manera parado en la brecha su siervo quería estar en el desierto venir con la barba larga predicar su mensaje e irse pero dios le dijo si tú no me haces caso vas a ser peor que tu amigo flecha porque yo hice un profeta moderno y va a ir limpio se imaginan que el hermano branjan un asado barba todos estaríamos usando barba dios sabía lo que venía dios sabía que era el mismo de ayer de hoy por los siglos entonces que dios nos ayude a nosotros mi hermano he entendido que todo lo que dios hace será perpetuo amén a dios no se le puede añadir nada esta ropa para que sea este color y tenga estos colores han tenido que teñirla este zapato para que sea negro está teñido pero si yo lo meto al rocío y ando al rocío le saca todo lo negro y me deja el cuero tal cual como es mi hermano por eso que ese corito que dice deja que el rocío divino caiga en mi alma cuando el rocío divino cae en algo manufacturado le saca todo yo trabajé años en el campo cuando ya con zapatos siempre quedan pelados mi hermano amén porque los manufacturados se los saca el rocío y si esta mañana cae el rocío en su alma le sacará la vanidad mi hermano amén le sacará todo lo que esté de más mi hermano mi margenio su margenio amén él saca todo mi hermano amén por eso que hay un experimento que se hace para el hígado que se 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 pela la piña se pica en pedazos se le tira azúcar porque el azúcar extrae el jugo y se pone al sereno en la noche y se pone al sereno y después en la mañana a primera hora se come usted la porción que puede hacer ahí y después cuando usted va va ve que primer día segundo día tercer día cuarto oiga como le va limpiando le saca todo lo que está dentro pegado amén entra mi corazón y saca todo lo que está de mar cree que Dios lo hará pero Dios quiere que usted le entregue su corazón y que esté dispuesto vendido Dios saca la vanidad de mis pantalones porque a veces muchas hermanas muchas hermanas quizás de aquí ojalá que no haya ni una todavía usan pantalones y el pantalón no fue vestidura para la mujer el pantalón es vestidura del hombre amén hoy día la mayoría de las mujeres andan con pantalones cortitos mi hermano que parecen no sé la palabra por explicarlo no lo digo mejor después me van a retar mi esposa como te quiste esta palabra amén que usted mira a la mujer y parece que está con calzones porque el diablo está siendo todo atractivo nada más que para los carnívoros que no han madurado es pura es pura atracción carnal para los creyentes que no tienen el Espíritu Santo oh que dijeron un poco amén amén lo cree con todo su corazón porque la tentación la tenemos a cada paso pero Dios no lo tentará más de lo que tú no puedas llevar así que Dios no ayude a Dios no se le puede agregar nada ni quitar nada por eso que nuestro hermano Salomón dijo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo Dios creó la tierra y después le dijo a la tierra produzca la tierra hierba verde no importa que usted ponga una mole de cemento ahí saque esa mole y sigue la tierra produciendo hierba verde usted nos explica que hay una piedra y hay un grano de ajo debajo de esa piedra y tú me da y cómo sale la baicilla y sale todo a quebrar porque a ese grano Dios le dio vida perpetua y si él es poroto va a seguir siendo poroto toda la vida es como decir si usted Dios lo hizo cristiano va a ser cristiano toda la vida no va a ser un cristiano de 10 años no va a ser un cristiano de 20 años no va a ser un cristiano de un año como decía mi hermano Valera que Dios le da un año aquí en este lugar amén será un cristiano por toda la vida y damos gracias de ver a mi hermano Valera de Venezuela ver a nuestro hermano de Haití viniendo de la América Central si no me equivoco de la Antilla de esos lugares y viniendo a estos lugares de acá lo último de Chile y están perseverando ellos pueden decir nadie me ve pero Dios lo está viéndolo Dios está trayéndolo a ellos no se les ha subido el humo a la cabeza y se han cambiado de un lugar y andan bailando y andan en fiesta no 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 ellos son creyentes un creyente en Haití un creyente en Venezuela un creyente en Estados Unidos un creyente en el África un creyente en Chile en todo lugar será creyente no hay que decirle que sea creyente él es creyente en todo lugar amén lo cree no se le olvida que él no es creyente él es creyente porque nació creyente somos creyentes desde antes la fundación del mundo y al leer la escritura al leer la biblia nos damos cuenta que he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo entonces no importa lo que la ciencia pueda crear no importa lo que la ciencia pueda escribir lo que Dios hizo es perfecto aún la cosa más sencilla la biblia dice ni a un salomón se vistió como se puede vestir una flor porque estos colores son reales son verdaderos pero todos estos colores que tenemos aquí de ropa son manufacturados yo en mi tiempo cuando tenía 12, 13 años trabajé en este asunto de hilandería y traje la máquina rompetrapo y también trabajamos después tiñendo ropa y me gustaba ir a dar vuelta a todas las telas arriba de los distintos colores verdes rojos que se le ponían y luego me gustaba arriba porque ponía mi chonchito amén ¿sabes lo que es un chonchito? es hacer un papelito nomás con hilo y dirá dale que alegría más grande y después ya lo cortamos se fue el chonchito con todo amén y entonces sé que todas nuestras telas son manufacturadas espero que usted y yo no sea un manufacturado amén que seamos creyentes manufacturado es cuando un creyente una creyente está tratando aquí de ser de ser creyente pero allá afuera vive como el mundo amén allá afuera se viste como el mundo anda como el mundo cuenta chistes como el mundo fuma como el mundo baila como el mundo dice garabato me decía estos días un hermano quizás no lo podía haber creído me dijo cuando un hermano un día lo vi tan enojado y lo que salía de su boca y a mí también me han dicho otras personas lo mismo y ahora el hermano me confirma que lo mismo y era un hermano que asistía aquí mi hermano y se veía tan santo ese porte que se nos cae la cara al suelo pero cuando nos hacen algo somos natres y nos damos cuenta que el mundo nos está mirando y el mundo nos está observando y sabemos que afuera tenemos un carácter y cuando venimos a la iglesia ya nos ponemos como decía un hermano nos ponemos la corbata del día domingo nos ponemos el terno del día domingo la camisa del día domingo y salimos una santidad ese es un creyente manufacturado amén y no queremos aquí creyentes manufacturados un creyente manufacturado sabe por qué es manufacturado porque siempre le busca explicación a los sobrenaturales un creyente manufacturado no es un creyente que no lo vea lo cree el creyente verdadero aunque no lo vea lo creo porque sabe que en cualquier momento lo que nos ve lo va a ver pero el hermano manufacturado si no lo ve no cree por eso Dios le dijo a Tomás aún aún mi hermano después de la resolución Tomás sé creyente no sea incrédulo porque Tomás dijo si yo no me tordeo ahí en su usted no debe ser como Tomás debe ser creyente usted tiene que estar creyendo esta mañana la promesa de Dios que Dios dijo que seríamos llenos del Espíritu Santo usted tiene que estar creyendo aquí esta mañana que si ve que todavía no ha llegado a esa etapa voy a llegar a esa etapa tiene que estar creyendo esta mañana que usted va a llegar a la estatura de lo que fue Pedro de lo que fue Pablo de lo que fue William Branham de que los creyentes murieron creyendo usted va a llegar a esa estatura porque Dios no hace excepción de personas Dios hará lo mismo que hará allá lo hará con usted conmigo si allá Dios levantó una tabita mi hermano una mujer de oración una mujer consagrada una mujer que que en su casa trabajaba y ayudaba a los necesitados Dios tiene que levantar una tabita amén y no solamente va a ayudar a los hermanos va a ayudar afuera a todo no hacer excepción de persona donde vea la necesidad lo va a hacerlo no va a mirar es que esa persona sea incrédulo ella lo está haciendo siempre mirando a Dios mi hermano porque Dios es un Dios real amén ¿cuántos lo creen? el creyente es creyente en todo lugar mi hermano entonces nuestro hermano Salomón dijo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá entonces si a mi me hizo la nariz ancha por mano no me la voy a ajustar ahora ah me entiende si me hizo la nariz larga no me la voy a cortar por mi hermano Dios la hizo así por mi hermano pero dicen ay que se ve tan fancha pero Dios la hizo así amén salvo que una persona tenga problemas para respirar que tenga problemas como mi yerno me dice que mi hija que a veces tiene que no puede dormir hasta las 3 de la mañana porque ronca pero bueno a ver mi hijo que tenía que operarse ¿no es cierto? para ver si puede evitar ese que hace y vuelven de nuevo ¿no es cierto? hay una eficiencia ahí amén en el conducto pero usted no pues está sanito no lo haga amén Dios le bendiga mi hermano entonces he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello disminuirá amén y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres luego Salomón dice y explica el verso 14 aquello que fue o sea si alguna cosa ya sucedió en el pasado dice ya es aquello que fue ya es ahora presente es presente y lo que ha de ser está hablando del futuro fue ya amén y Dios restaura lo que pasó amén entonces Jesús estando aquí en el tiempo presente le preguntaron ¿cómo sería su segunda venida? él me dijo muy fácil mi segunda venida será como los días de Noé en vez de llevarlo al futuro lo llevó al pasado y por qué lo llevó al pasado para decirle yo allá levanté un hombre en una generación perversa en una generación de luterina una generación que no tenía regreso allá levanté un hombre un hombre un hombre llamado Noé quiero decirle que para este tiempo del fin también levantaré un hombre porque en esta generación adulterina homosexual lesbianismo de todo lo que se queda en la misma condición de Sodoma y Gomorra Dios levantará un hombre amén y quiero decirle más y toda aquella gente que se rió de este hombre llamado Noé de este ellos están riendo de lo que yo les mandé a decir por eso que nosotros tenemos que tener claridad en esta tarde cuando mucha gente en este día se está riendo se está burlando de lo que dijo William Branham quiero decirle que también se rieron de lo que dijo allá Noé los burladores siempre han existido ellos no creyeron lo que Noé le habló no creyeron que Dios había bajado en profecía y le había mostrado que iba a terminar con esa generación no creyeron ellos tampoco creyeron mi hermano que iba en una barca iba a ser salvo trabajaron en la barca se rieron con él se burlaron con él le hacían la pata pero nunca creyeron cuando llegó los 120 años el cumplimiento de lo que Dios había dado para esa tierra ahora Noé tuvo que entrar al arca fue donde su familia su nuera mi hermano y ellos tuvieron que entrar y quizás había espacio quizás para mucha gente pero solamente entraron ocho personas ocho personas y esas ocho personas entraron y ya habían llegado los animales al primer piso segundo piso estaba todo listo y entonces Dios Dios selló la puerta y nadie la podía abrir quizás ese primer día hicieron 36 grados de calor piense usted todo el vapor de los animales y el vapor estaba abajo y el vapor sube hacia arriba cuando usted está aquí abajo grita se escucha arriba en la montaña pero el ruido de la montaña no puede bajar para abajo los que han subido montaña los que han subido cerro de aquí se escucha cuando uno grita para arriba y la gente estaría lo escucha pero de arriba para abajo solamente en el plano así cuando hay recueco de montaña como yo una vez estuve predicando aquí en lo alto de 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 tiltil y la gente me contestaba en los huecos que estaban ahí quemando carbón y todo mi hermano Dios Dios quiero decirle esta tarde se rieron de Noé se burlaron de Noé y cuando entró al arca y fue sellada más se burlaron y vea lo que hizo su siervo y empezaron a tirarle dice huevos podridos tomate al arca segundo día más más estaban riendo y y entró la duda entró la duda el profeta lo relata muy bien entró la duda quizás en la esposa en la esposa de Noé y como tenía miedo de preguntarle porque veía que Noé era cortante se fijan ustedes que Noé no le preguntó ella directamente hijo por qué no vas a preguntarle si es verdad o que Dios no ayude ahora puede entender puede entender estos días un mensajero que estuvo predicando aquí que cuando cuando el hombre el hombre es circuncidado la esposa no tiene para qué ser circuncidada porque la esposa al casarse con ese hombre circuncidado son circuncidados lo escucharon aquí no es cierto porque cuando el hombre está bien parado puede que su esposa tenga duda pero ella es parte de él aquí lo que se aquí aquí lo que necesita que el hombre tenga el Espíritu Santo y que la mujer se sujete Amén la Biblia no habla que la mujer sea convertida sea sujeta a su marido pero sí que habla que el marido tiene que tener el Espíritu Santo sí que habla la Biblia ahí atrás que tiene que ser circuncidado y si Dios circuncidó tu corazón también circuncidará tu esposa la esposa nunca será más altanera que el esposo cuando la esposa es más altanera que el esposo es porque la esposa no sabe su lugar porque el hombre tiene que tener su posición la mujer tiene que tener su posición Dios tiene su posición y cuando la mujer está altanera se está comportando como una Yesabel una Yesabel moderna es porque no conoce su posición no conoce su lugar así que hermana les pido por la misericordia de Dios que dejen su altanería y se sujeten a su marido vaya vaya no les gustó mucho eso hombre en el nombre del Señor Jesucristo reciban el Espíritu Santo y nunca van a tener deseo de dejarla votada amén lo cree porque el hombre con el Espíritu Santo aunque la esposa sea lo que sea la va a soportarla porque el primero está amando a Dios amén amén dígame amén por mano amén despierta hermano querido mirá que ya está tronando si siete no te despiertan amén si siete voces si siete truenos no te despiertan jamás amén 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 estamos aquí esta mañana para que miremos las promesas de Dios las promesas de Dios no fallan usted y yo tenemos que mirar las promesas de Dios una promesa de Dios y su siervo en un mensaje dice usted debe regarla debe regarla con un amén con un yo creo no importa que no haya sucedido pero va a suceder porque lo que Dios promete él lo va a cumplir si Dios dijo en su día mi segunda avería será como los días de Noé entonces tiene que haber un Noé en esta hora el agente no puede decir no puede decir no tengo mi Noé tiene que haber un Noé en esta hora no puede ser un hombre solamente Biblia tiene que haber un Noé tiene que haber un profeta mayor y luego dentro del ministerio del quinto habrá un profeta menor amén porque Dios dijo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profeta siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo y luego encontramos que Dios mandó mandó la lluvia a su tiempo y quien es la lluvia a su tiempo era la lluvia de la profecía la lluvia de la enseñanza la lluvia que no iba a sacar fuera y luego ella mandaron una lluvia temprana y una lluvia tardía amén hemos venido por una lluvia de enseñanza y una lluvia de poder usted no tendría no tendría poder si Dios no bajara y lo hace confesar la persona para que pueda confesar tiene que nacer Dios adentro nadie puede confesar porque usted puede confesar y después de un tiempo lo vuelve a hacerlo pero cuando Dios baja ahí adentro usted dice no hay poder hay poder mi hermano si usted no hubiera tenido poder Dios no habría bajado esas aguas y usted bajó esas aguas porque Dios lo llevó a esas aguas amén porque la palabra de Dios tiene que cumplirse Dios te ordenó allá de ante la fundación del mundo que tú ibas a ser cristiano Dios te ordenó allá de ante la fundación del mundo que por esta lengua por esta boca irá a salir palabra de vida no podían haber don naturaleza o eres de Dios o de mamón creo que mamón no recuerdo amén pero uno o dos somos no puede estar los dos juntos por eso que la gente allá no pudo ver a Noé porque en ellos no había representación de Dios pero aquí estamos esta mañana ¿crees tú que Dios dio el mismo de ayer hoy por los siglos hay una escritura que estaba viendo esta mañana la he visto muchas veces pero mira cuando Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 15 le prometió a Abraham que él iba a sacar a su simiente después de 400 años y le hace promesa a Abraham lo hace hacer un pacto también con Abraham ¿quién iba a pensar mi hermano que iban a pasar 430 años y Dios estaba cumpliendo la promesa quizás ya Abraham estaba muerto quizás Jacob estaba muerto quizás los patriarcas estaban muertos pero Dios estaba cumpliendo la promesa amén y eso es lo que el creyente tiene que llegar a ver a través de la Biblia que lo que Dios promete lo va a cumplir cuando el creyente el diablo viene a tu vida y te trae lo negativo mira lo positivo mira lo que Dios ha hecho mira lo que Dios te ha revelado mira que eso que Dios te reveló no ha habido hombre que te lo ha enseñado ha sido Dios mismo que ha bajado levántate contra ese demonio mi hermano y sea un vencedor mi hermano amén amén mira si tu lees Génesis 15 va este éxodo Génesis 15 tiene su Biblia no creo que anden con el celular ah no todos tienen Biblia hay su espada su espada su espada hasta acá ahí está sacando la olla no se preocupe si hayan leído diez mil veces una escritura a veces cuando lo volvimos a leer Dios nos da algo más es una cosa mi hermano que usted no no le encuentra explicación la leo una vez la leo y ese la leo y no le ha visto y de repente pero como si yo lo leo tanto ese es Dios es que tiene un elemento sobrenatural para revelar para revelar en el momento que el fin es predestinado no cuando tú quieras amén así que esta mañana si leemos esta escritura algo tiene que haber para usted que podamos ver que lo que Dios promete él lo cumple verso 7 de Génesis 15 y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredad de esta tierra y él respondió señor Jehová en que conoceré que la he de heredad es así mismo amén y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años una tórtora también y un palomino y tomó él todo esto los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra más no partió las aves porque una es prima y la otra es tipo el Espíritu Santo y descendieron y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham así como nos pasa a nosotros que estamos aburridos tanto pecado que llevamos de tantas cosas que nos invaden amén y eso es para que nos demos cuenta que tú y yo nada podemos hacer eso es lo que Dios quiere mostrarte y cuando tú estás agobiado estás cansado estás aburrido de tanto pecado que no lo puedes vencer quiere Dios mostrarte que tú no lo puedes hacer ven y entonces más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él y entonces Jehová dijo Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida ¿cuánto año? cuatrocientos años más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se vía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos dice la escritura en aquel día a esa promesa también un pacto en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de desde el río de Egipto hasta el río grande el río Éufrate a la tierra de los Ceneos los Ceneos los Cadomeos los Ceteos los Fenecios los Refaitas los Amorreos los Cananeos los Jigreseos y los Jebuceos vamos a Éxodos 12 miren lo que está pasando en Éxodos 12 vamos a leer la parte final el 29 y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales y se levantó aquella noche Faraón él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo un gran clamor en Egipto porque no había no había casa donde no hubiese un muerto e hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y le dijo salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id servir a Jehová como habéis dicho tomás también vuestras ovejas vuestras vacas como habéis dicho e idos y bendecidme también a mí y los egipcios apremiaban al pueblo dándose a prisa al echarlo de la tierra porque decían todos somos muertos y llevó el pueblo su su masa antes que se le dase sus masas envueltas en en su sábana sobre sus hombros hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés pidiendo que los egipcios pidiendo de los egipcios alhaja de plata de oro y de vestido y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios partieron los hijos de Israel de Ramaset a Sukkot como 600.000 hombres de a pie sin contar los niños también subió con ellos grande multitud toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado y cosieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto pues no había leudado pues porque al echarle fuera a los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida y en aquel tiempo el tiempo que los hijos de Israel habitaban en Egipto fueron 430 años y pasados los 430 años en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto usted dirá esta mañana ¿por qué Dios no lo sacó a los 400 años? Amén ¿y Dios le dio 30 años más? Porque Dios es un Dios lleno de misericordia Dice el profeta que cuando Dios mandó a Moisés el pueblo estaba preparado Amén y nosotros podemos decir nosotros lo mismo esta tarde cuando Dios nos mandó un profeta nosotros no estábamos preparados Amén 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 Allá Dios le dio 30 años para que el pueblo se aparejara Hoy día llevamos 50 años o 60 años no me acuerdo del 65 al dos mil 52 años 52 años llevamos que Dios está esperándonos que nos preparemos Amén 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 Estamos viviendo en un tiempo lleno de gracia Amén Amén Él Él no puede fallar Amén Amén porque Él es el mismo de ayer de hoy por los siglos Amén 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 ¿Puede creer usted mi hermano que si Dios allá le dio 30 años más a su pueblo y alguien decía no Dios falló no falló Amén 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 porque Dios le mandó al profeta a su tiempo Amén Amén podemos decir nosotros falló en este tiempo no ha fallado Dios Dios mandó al profeta a su tiempo Amén Amén pero ahora estamos en el 2017 y que es lo que está pasando mi hermano sabemos que algo está en camino Amén Dios lo ayude a usted y a mí Amén a creer que Dios lo que Él dice lo va a cumplir Amén pero en ese tiempo mucho pueblo estará muy desvanecido Amén Amén Mucho pueblo estará yendo más al mundo Muchos de los así creyentes estarán entrando igual que de los días de Noé Amén tendrán dudas Amén serán muchos serán manufacturados Amén 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 pero habrá creyentes que seguirán creyendo Amén que lo que Dios comenzó Él lo va a terminar Amén Amén por eso que en la hora más crítica en la hora más triste allá ocho personas estuvieron dentro de esa arca siete días y sufrieron toda clase de vituperio toda clase de insolencia Amén pero lo que lo que nos muestra que aunque Noé quizás quería responderle quería decirle algo no podía salir y pegarle a nadie porque la puerta la haya cerrado Dios Amén 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 Ahora si su puerta del arca Dios la selló Amén 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 no puede salir una palabra insolente Amén 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 Dios la selló Amén Amén Y si Dios la selló no importa que aquí te peguen no sabrá un combo o una patada Amén Amén No puede Amén Amén Porque Dios te selló Amén 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 Aunque tú quiera pegar no puedes Amén Puede que aquí venga el deseo de pegar pero acá dicen no Amén 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 Porque ella tomó el control del arca Amén Amén ¿Se acuerdan hermano Samuel? Amén Persona que me acuerde un ejemplo Ay, ay, ay no le dijo nada mejor Amén Amén Cuando él toma el control del arca y tú estás sellado aunque te encuentres con el mejor amigo del mundo Amén 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 Y con ese mejor amigo del mundo usted era bueno para fumar para tomar para mujeriar para jugar no va a volver a hacer lo mismo que hacías con él Amén 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 Porque ya él te selló Amén Amén Pero si tu corazón no está sellado va a hacer lo mismo que antes hacía Amén Amén Y va a recordar viejas glorias Amén 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 Y no va a tener fuerza de voluntad de decir no Amén 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 Por eso es que el creyente es conocido mi hermano que él sabe decir no Amén 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 Fúmate un cigarro si aquí el pastor no te está viendo hombre que te va a hacer mal No Aquí no importa que esté el pastor o no esté el pastor pero aquí tenemos a uno que nos está vigilando siempre Amén 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 y se llama Espíritu Santo Amén Y no más mi hermano que voy a terminar con esto aunque ya pudiéramos retirarnos mejor pero mire lo que dice acá Eclesiastes Basta me fue Eclesiastes Eclesiastes 5 termino con esto y no se vaya y mire la escritura mire toda la escritura como Dios cumple su palabra Amén Cumple su promesa Entonces si Dios me llamó a mí Dios va a cumplir su palabra Amén 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 Miren que dice la escritura Cuando Dios hace promesas no tardes en cumplirlas Amén porque Él no se complace de los insensatos Cumple lo que prometes Amén Mejor es que no prometas y no que promete y no cumpla Amén Miren lo que dice más No dejes que tu boca ¿Cómo dice? Te haga pecar Amén Y diga delante del ángel que fue ignorancia Ah por ignorancia dije esto No Porque tú harás que Dios se enoje Perdón No diga delante del ángel que fue ignorancia porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos Amén a causa del ángel que está siempre a tu lado Él está viendo que tú lo haces porque quieres Amén 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 Ahora no importa donde estés no importa con quien andes Él dice que Él mandó un ángel para que nos cuidara Amén 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 Él sabe todo Amén 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 Y a veces hay mucha gente que actúa y quiere para para sacarse el pillo Ah no es que mi papá era así ¿Qué te importa cómo era tu papá? Tienes que ver que esa naturaleza de tu papá está en ti todavía Ya tu papá murió mi papá murió pero la naturaleza sigue viva No le eches la culpa a papá ni a mamá que está en ti mi hermano Dice no dejes que tu boca te haga pecar ni diga delante del ángel que fue ignorancia porque harás que Dios se enoje Amén a causa de su voz y que destruya la obra de tus manos Amén Aquí no estamos mi hermano ante un juez terrenal que tú puedes llevar testigos falsos y salvarte y mentir Amén No, aquí Dios tiene testigos verdaderos Amén Amén Y Él no tiene confianza en ti Él tiene confianza en el ángel que mandó a tu lado Amén Cada uno de los que estamos aquí Dios mandó un ángel Amén Y cada uno de los que estamos aquí en otro mensaje el diablo nos está vigilando Amén ¿Dónde están nuestras debilidades? Amén 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 Tomando toda la armadura de Dios mi hermano Dice Él tiene vigilante tiene espía Amén 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 Entonces debe estar contento porque Dios lo predestinó Amén 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 Pero tienes que darte cuenta que Dios te está mirando Amén Amén Dios nos está vigilando Amén Amén Quizás el hermano puede perderse un mes aquí de la reunión pero Dios te está vigilando Amén 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 No es que el ángel que Dios tiene mi hermano ¿Lo cree o no lo cree? Dios el mismo de ayer hoy por los siglos Dios un Dios real Amén Por eso que en esta edad cuando mandó este siervo profeta Dios podía decir esto está pasando en estas personas porque Dios le está mostrando toda su vida de la persona Amén Amén Así que Dios nos ayude Amén Dios nos conoce mejor que nosotros mismos Amén Así que nos diga que hizo esto por ignorancia Si es un creyente sabe que algo malo tiene que estar ahí Amén 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 Pero yo quiero que esta mañana se vaya y mire todas las promesas de Dios Él las cumple Amén Amén Porque para vosotros es la promesa Amén Amén Y dice aquí en el mensaje que poseyendo las fuertes enemigos Dios no le da la promesa cualquiera Amén 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 Él sabe a quien le da las promesas Amén Amén Y si Dios te ha dado promesas de ser el hombre más contento Amén Amén Porque si Dios te promete algo es porque Él lo va a cumplir Amén Amén Dios lo va a cumplir Amén 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 Porque Dios es verdadero Dios es real Amén Si Él prometió llenarte con el Espíritu Santo te va a llenar Amén Amén Si Él prometió cambiarme me va a cambiarme Amén 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 Si Él prometió cambiarme mi vicio lo va a cambiarlo Amén Todo lo que tengo que hacer es creerme Amén Creer 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 Si tú eres un mujeriego Dios te va a sacar ese diablo Porque cuando Dios te predestinó te predestinó una mujer no dos Dios tiene que sacar ese diablo Amén Pero lo importante es que te des cuenta que ese diablo está en ti Amén 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 No puede decir que fue ignorancia Dios conocía que tú Dice hermanos Branja en el mensaje de la brecha Dice el hombre llegó hasta la frontera Amén Dice no pudo seguir volvió para atrás Dice Él vino a encontrarse con los diablos Porque tiene que alimentar lo que estaba adentro Amén 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 El creyente fronterizo llega hasta la frontera Amén Amén Pero Josué y Calé si no me equivoco Amén Ellos entraron Amén 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 Y diez se quedaron en la frontera mirando Amén No podemos Y antes que llegara Josué y Calé ellos vinieron los diez le hablaron al pueblo que era imposible entrar allá a esta tierra Amén 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 Ellos no estaban mirando lo que estaban viendo estaban mirando la evidencia Amén Amén Ellos no estaban mirando que ellos vinieran a ganar la batalla estaban mirando creyendo que Dios iba a ganar la batalla por ellos Amén Amén Para dejar los verdaderos creyentes Amén Amén ¿Qué quieres ser tú un verdadero creyente Amén O quieres ser un manufacturado Amén El manufacturado siempre le busca explicación Amén Así es Amén A los sobrenaturales Amén El creyente verdadero aunque no lo vea lo cree Amén 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 ¿También queréis iros? Amén Empezaron todos ahí y luego vio que todo el pueblo empezó y le dije vosotros ¿También queréis iros? Entonces Pedro ¿A quién iremos? Amén Amén ¿O a quién iré? Amén Y solamente tú tienes palabras de vida eterna Amén 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 Si la única palabra de vida eterna está en él mi hermano ¿A quién iré? Ustedes dicen voy a ir a tal iglesia a buscar si la palabra no está mi hermano La palabra profética Por eso que yo he dicho muchas veces de este lugar si la gente no recibe a Noé 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 entra al arca Amén 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 Porque el requisito para entrar al arca es creer es creer lo que no está diciendo Amén Entonces ¿Tú crees que te mandó Dios no a esta edad? Amén Cree todo lo que él dijo mi hermano Amén Aunque algo veas que no lo no lo veas ven cómetelo Amén Aunque lo veas que haya cometido errores cómetelo Amén Porque Dios no estaba mirando los errores de Noé Estaba mirando lo que él creyó mi hermano Y él se paró Oh Dios nos ayuda a nosotros Amén Cuando la gente dice no es que es que profeta del año 33 al 63 cometió muchos errores que cometió tantas no importa los errores que haya cometido mi hermano Pero Dios lo llamó mi hermano Amén 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 Así como Juan el Bautista Fue el procursor de mi Primera Avenida Tu mensaje Será el procursor de mi segunda avenida Amén 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 Dios 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 no va a escoger a un hombre para que se equivoque Amén 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 Dios no va a escoger un hombre para llevar gente a perdición Amén Amén Cuando Dios coge a un hombre lo lleva para la salvación Amén 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 Y Dios escogió un hombre para esta generación Amén No importa que sea equivocado Amén No importa que haya cometido errores Amén Pero el creyente se lo va a comer todo mi hermano Amén 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 No va a tener problemas No lo va a cuestionarlo Pero mal facturado Ah aquí cometió un error Ah Entonces lo dejo Amén 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 Y el diablo sacándolo fuera Amén El diablo desviándolo Pero el creyente es un creyente Es un creyente hasta la muerte Amén 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 Porque dice dice su siervo dice antes que 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 Daniel fuera echado al foso de los leones ahí estaba Dios primero Amén 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 Y luego Dios está esperando que tú te pares del lado de él Amén 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 Párate en las buenas y en las malas Amén Amén Y Dios siempre te va a ayudar Amén 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 No tengas duda mi hermano El diablo quiere meterte en dudas Amén Amén Pero si Señor si tu Señor le diste una experiencia en el año 50 Cuenta de esa columna de juego, Señor, no es pecado, Señor, lo que te voy a pedir. Pero quiero que esa misma columna se haga real en mí también. Y Él lo puede hacerlo. Señor, quiero que me dé esa misma experiencia que cuando su padre era borracho y él estaba orando por su padre. Y cuando él mira hacia arriba, dice, y vio a Jesús y cayó como muerto hasta el otro día. Quiero que me dé la misma experiencia sobre mi familia, que tú lo vas a traer. No es malo pedir algo bueno. No es malo decir algo bueno. Pero cuando dice que él salió, iba llorando por su padre y mira hacia arriba y ve a Jesús. Y cayó hasta el oso día. Es porque se necesita una visión real. Y estos creyentes, yo miraba en la mañana y decía, Señor, quiere decir, Señor, que esos creyentes antes de caer a la jaula, tú estabas ahí con ellos primero. Antes que el león los desgarrara, tú estabas con ellos primero. ¡Oh! ¡Amén! Quiere decir que, dice su siervo, él estaba poseyendo la puerta de su enemigo. O sea, Señor, cuando ellos estaban siendo desgarrados por los leones, tú estabas venciendo al enemigo. Y la carne ve esto, no ve la otra parte. ¡Oh! Que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios nos dé gracia. El enemigo ve. ¡Ah! Que ahí chocó, mi hermano, con unos mexicanos. Iba tomando y lleva chicas de vino. Y si él ha sido, hombre, ¿por qué estuvo si te diagonizando? Bueno, Dios lo quería así. ¿Me entiendes? Mira, mira a Billy Paul. Le dijo, tú lloro por una enfermedad tuya y tú sanas al tiro. Yo llevo más de tres meses con estos pinchados y no puedo hacer nada. Cuando murió la esposa, él tiró la mano y fue sana. ¡Papá, ahora por ti, papá! Y él, callado. Él no vino para él, él vino por causa de nosotros. ¡Amén! ¡Amén! Y un cuarto para las cinco, señor Beco, de la mañana, del día séptimo. Va el especialista en hueso a examinarlo y ve que todo su cuerpo está perfecto. ¡Amén! Porque era el último profeta que iba a unir siete edades. ¡Amén! ¡Cara, hueso, su hueso! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fue de que cuando estábamos allá en... ¿Con quién estaba, hermano? Hermano Abrán, creo que es. No. Con el abuelo del hermano Abello. ¿Ah? ¿Él? Cabrero. Cabrero. Y tomé... No, tomé yo la cita. Dios me dio la cita de los huesos secos. Mi hermano, un hombre que no se puede mover, se levanta, mi hermano. ¿Y quién hará con estos huesos? ¡Amén! ¿Quién hará contigo y conmigo? ¡Amén! Porque ahí en presencia de nosotros, Dios cumpliendo su palabra. ¡Amén! Dios el mismo de ayer, de hoy por los siglos. ¡Amén! Cada hueso a su hueso. ¡Hombre, vivirá estos huesos! Pero Dios le colocó nervios, le colocó esto, y al final le dio el espíritu. Y yo... No importa cuándo cayó usted, un día Dios te va a prender la chispa. ¡Amén! ¡Amén! Pero no tengas dudas. Dios el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos. ¡Amén! Dígale, Señor, hay tanta gente hablando mal, y quizás tú entras en duda. Pero, Señor, sería posible que me diera una experiencia como... ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! Y Dios lo puede hacer. ¡Amén! Dios es real. ¡Amén! Dios no falla. ¡Amén! ¡Amén! Él es el mismo de ayer, de hoy por los siglos. ¡Amén! Si Dios lo hizo allá, lo puede hacer hoy día. ¡Amén! ¿Por qué tienes miedo, entonces, de pedir algo real? ¡Amén! Él es genuino. ¡Amén! Nos ponemos de pie, mis hermanos. ¡Déle gracias! ¡Amén! Él es real. ¡Alábele! ¡Glorifique su santo nombre! ¡Amén! ¡Sea muy, muy agradecido! Porque sus promesas se van a cumplir. No hay nada que ir a la tierra. Todo se cumplirá, mi hermano. No importa lo que el hombre diga. No importa lo que la ciencia diga. No importa cuántos críticos se levanten. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir sus promesas. ¡Aleluya! Él va a levantar, hijo. Dios va a levantar, creyente. ¡Lleno el Espíritu Santo! ¡Oh, sabrán, creyente, que se han raptado! De esta edad tibia. De esta edad de lujuria. De esta edad llena de inmundicia. ¡Oh, gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Déle gracias, mi hermano! ¡Alábele! ¡Glorifique su santo nombre! Él no está muerto. Él está vivo, mi hermano. ¡Oh, gracias! ¡Oh, alábele, alábele! ¡Riegue, riegue, riegue, riegue! ¡Riegue sus promesas! ¡Riegue su palabra! ¡Saque toda piedra que está estorbando! Y deje que corra la palabra como río de agua viva para que riegue nuestra carne. ¡Para que riegue nuestra pereza! ¡Para que riegue nuestra mente! ¡Para que riegue nuestro ser! ¡Oh, gracias, gracias! ¡Aleluya! ¡Amen, amén! Si está enfermo, cree esta mañana que ya fue sanado. ¡El gran sanador está aquí, mi hermano! Si usted cree que no ha recibido el Espíritu Santo, levante su mano y diga, Señor, aquí estoy. Te abro mi puerta de mi corazón y entra. Y séllame, Señor. Para nunca más volver a hacer lo mismo que fui antes. Sella esta puerta, Padre. ¡Sellala con tu Espíritu Santo! ¡Oh, séllala ahora mismo, Padre! ¡Antes que los juicios tuyos caigan! ¡Antes que el ángel me condene! ¡Sellala, Padre! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Oh, ven, Señor Jesús! ¡Oh, ven, Señor Jesús! ¡Gloria! ¡Saca toda incredulidad que está estorbando! ¡Que tu sello sea real en mí, Señor! ¡Yo quiero sentirte dentro de mi corazón! ¡Que soy libre! ¡Libre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén, amén! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Rácstellin! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Oh, ven! ¡Oh, amen! ¡Gracias! Riegue, riegue, riegue mi hermano, mi hermana Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Gracias, Padre. Aleluya. 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 Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos cantando suavemente. Aleluya. Si le adoramos. Si le adoramos. Amoramos. 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 Y es el que da El ángel de fuego Y nos señalará Gracias Padre ¿Está contento mi hermano? Estamos agradecidos del Señor Amén ¿Verdad que sí? Porque nos recuerda y nos enseña Él nos hace valorar las cosas que nos ha dado Así que yo estaba pensando A veces pensamos ¿Cómo va a tener un buen avivamiento? Recordando de donde me sacó Eso es simple ¿Verdad que sí? Las cosas que nos ha dado Entonces eso Oiga hermano Si todavía cree que usted está aquí por voluntad suya Pero tenemos que creer que Él nos trajo Él nos escogió Así que estamos muy agradecidos Vamos a orar Señor te damos gracias esta mañana Te bendecimos Te amamos Porque sabemos Padre Que tú eres un Dios perfecto Que no te olvida de tu palabra Tú dijiste y tú harás Señor No eres como nosotros No eres como nosotros Impredecibles Porque el único que hace creyente Eres tú Tu Espíritu Santo A través de tu palabra Así que damos gracias esta mañana Bendice la audiencia que tenemos en el aire En diferentes lugar En diferentes lugarcitos Señor Los hermanos de diferentes lugares Se obrando en cada uno de ellos Para que nos sintamos de verdad necesitados Este mundo no te necesita Pero nosotros sí te necesitamos Porque sabemos que sin ti nada podemos hacer Así que ayúdanos Padre Porque nosotros le damos un genuino cambio En nuestra vida Y tan solo tú lo puedes hacer Así que te damos gracias por tu palabra esta mañana Oramos Señor Que levantes nuestra fe Y que cada día nos enseñe a pararnos Con un porte de creyentes Bendice nuestras vidas Nuestras casas Nuestros hijos Señor Sabemos que alcanza esa bendición Porque tú eres perfecto en tu camino Señor Cuando estamos llegando a un final de un culto más Pretendemos regresar a casa Por favor cuídanos en el camino Guárdanos de todo accidente Eres tú el Dios poderoso Como decía tu palabra Que puede cuidar de nosotros Y de hecho hasta aquí nos ha cuidado Así que estamos agradecidos Padre Porque tenemos el deseo de volver Porque tenemos el deseo de orar Porque tenemos el deseo de leer tu palabra Gracias Padre En el nombre del Señor Jesucristo ¿Qué dice usted? Amén Bendecido Cantémoslo Cada día de mi vida Bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida Soy bendecido Soy bendecido A despertar A despertar Por las mañanas Que en las noches Van dormí Bendecido Soy bendecido Bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida soy bendecido Al despertar por las mananas Y en las noches saldo mi bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida soy bendecido Al despertar por las mananas Y en las noches saldo mi bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida soy bendecido Al despertar por las maneras Al despertar por las mananas Cada día de mi vida soy bendecido Cada día de mi vida soy bendecido Aplausos 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 Aplausos